La Policía Federal prepara un magno evento denominado Un Día con tu Policía Federal. El acto tiene como finalidad celebrar el 85 aniversario de la Corporación Policial. Gracias a los índices de seguridad que hoy prevalecen en el Estado de Querétaro, fue designado como sede para este evento, teniendo como recinto el Querétaro Centro de Congresos y el Teatro Metropolitano, los días 24 y 25 de enero. El orgullo de poder venir a realizarlo para la sociedad queretana radica en que esta entidad es un caso de éxito, no solamente por el trabajo de nuestra Policía Federal, lo es también por la coordinación que en niveles de excelencia se llega a dar con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales. Es el caso que a propuesta del señor gobernador, el doctor Manuel Mondragón y Cal, Comisionado Nacional de Seguridad, propone la relación de esta actividad para que la sociedad en su conjunto conozca cuáles son las herramientas que tenemos a su disposición, interactúe con los policías federales, estatales y municipales y por supuesto, después de esta actividad, haga uso de todas las herramientas y servicios que de manera gratuita ofrece la institución. Este espacio de vinculación entre la ciudadanía y la Policía Federal permitirá este charlazo y abrir una nueva visión y cercanía con la gente, en donde los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, artísticas y exposiciones en un primer momento. Tenemos un evento masivo que va a ser en las instalaciones magníficas que tiene el Centro de Congresos de este estado, en una área expositiva donde las personas, las familias, los jóvenes, los niños sobre todo, podrán conocer y tener un acercamiento con su Policía Federal. Podrán también hacer uso y conocer de primera instancia los vehículos, equipo, herramientas con las que cuenta esta institución. Pero también permitirá mostrar la fuerza operativa de la Policía Federal, con la cual combate la delincuencia. Además, podrán recibir información referente a la prevención de delitos como la extorsión telefónica, el bullying y el que se comete a través de las redes sociales. La entrada será libre. Representaciones orientadas a la prevención de los factores de riesgo del delito. Nos es más práctico que toda la gente que nos visite, conozca de viva voz, conozca en una ejemplificación teatral, cómo puede cuidarse en su hogar, en la calle, en el trabajo, en la escuela, de temas como el bullying, delitos cibernéticos, secuestro, extorsión y otros delitos que están en auge. Esta es una medida excelente para poder transmitir la información. Habrá transporte gratis al Centro de Congresos desde el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Noticieros Televisa, Ibar González.